¡Eli! ¡Cómo te engañaron! Con otro hombre me engañaba, que mala suerte la mía Pensabas que yo era un tonto y que no lo ibas a ver Pero me di cuenta pronto de tu engaño mujer Pensabas que yo era un tonto y que no lo ibas a ver Pero me di cuenta pronto de tu engaño mujer ¿Por qué me olvidaste? ¿Por qué me engañaste? Eres muy ligado a mi vida, mal a reencerrarte ¿Por qué me olvidaste? ¿Por qué me engañaste? Eres muy ligado a mi vida, mal a reencerrarte Pero ha de llegar el día mujer en que reflexiones Y piensas que todavía yo te quiero y te perdone Pero cuando esto suceda, mujer, estaré bien lejos Porque aún vergüenza me queda y ya no seré un pendejo Pensabas que yo era un tonto y que no lo ibas a ver Pero me di cuenta pronto de tu engaño mujer Pensabas que yo era un tonto y que no lo ibas a ver Pero me di cuenta pronto de tu engaño mujer ¿Por qué me olvidaste? ¿Por qué me engañaste? Eres muy ligado a mi vida, mal a reencerrarte ¿Por qué me olvidaste? ¿Por qué me engañaste? Eres muy ligado a mi vida, mal a reencerrarte Y con todo cariño para la gente bonchona De la esquina caliente, templete cumbre Oye, mujer, no me engañaste ¿Por qué me engañaste? ¡Por qué me engañaste! Pensabas que yo era un tonto y que no lo ibas a ver Pero me di cuenta pronto de tu engaño mujer Pensabas que yo era un tonto y que no lo ibas a ver Pero me di cuenta pronto de tu engaño mujer ¿Por qué me olvidaste? ¿Por qué me engañaste? Eres muy ligado a mi vida, mal a reencerrarte ¿Por qué me olvidaste? ¿Por qué me engañaste? Eres muy ligado a mi vida, mal a reencerrarte ¡Gracias por ver!